Yo fracaso como tiktoker influencer queriendo dejarles el link de los productos Yo ando más dormida que despierta, van a creer que no dejé el producto que quería dejarles Bueno, esta mascarilla la venen aquí en tiktok, yo la compraba por amazon ustedes Pero aquí está más barata y es la que me he estado poniendo para el pelo chicloso Ya casi yo no lo ocupo porque ya mi pelo no está tan chicloso pero yo siempre me la pongo Y pues como ahorita estoy usando esta y esa entonces las estoy alternando Primero me pongo esta y esta, la semana pasada me puse esta, ahorita me voy a poner esta Pero me encantó el resultado de esta y esta me la voy a poner ahorita que me lave el pelo Y esta siempre póngansela, si lo tienen muy chicloso póngansela en la noche Y se la dejan toda la noche y en el siguiente día se bañan O póngansela unos 30 minutos antes de lavarse el pelo Súper buena, la van a amar ustedes, la van a amar Y yo no sabía que aquí la venden así que se las recomiendo Y referente a lo de la cara muchachas Se acuerdan que yo les dije va que el protector solar es muy bueno, que mi piel se ve súper diferente Pero también tomen mucha agua muchachas, mucha mucha agua Yo sé que ustedes van a decir pero es que vos solo coca tomas Yo desde que empecé a tomar agua yo vi el cambio en mi piel muchachas Miren, mi cara se ve diferente Se ve diferente Tomen agua y también tomen colágeno ¿Se acuerdan que un tiempo atrás yo les había dicho que les iba a recomendar un colágeno? Que les iba a recomendar un colágeno Nunca hice el video, se me olvidó Pero Aquí en TikTok también compré este colágeno Que ya se me va a terminar por cierto Esta bolsa viene full llena ustedes Yo la compré hace como dos meses creo Si no es que más Cuando se puso como que bien viral aquí Yo la compré Entonces ahorita me vengo levantando Miren, ya está casi vacía Vamos a tomar, yo me tomo dos copitas de esto Yo prefiero tomármelo en ayunas ustedes Porque así no estoy pensando que no me he tomado el colágeno Yo me tomo dos copitas Se lo pueden poner al café Se lo pueden poner a la coca Lo pueden poner en agua Y este es muy bueno ustedes Ayuda con el pelo Ayuda con la uña Ayuda con los huesos Y tiene dolor de huesos Está muy bueno este colágeno muchachas Y este sí lo compré aquí en TikTok Ustedes Lo compré aquí en TikTok Y no tiene sabor feo Yo soy poca para tomar cosas A mi casi no me gusta Miren que me compré ese coso Que hace como Como les explico Que hace Que te deshace esto No sé cómo se lo dice Pero no me sirvió Y me lo compré acá en TikTok Le puse la batería y no me funcionó Esto no tiene sabor feo Les digo que yo soy poca para tomarme esas cosas Y también otras cosas que he comprado aquí en TikTok Son estas pastillas Miren Para Pues para regular tu pH Yo no sé Yo las compro porque ahí Esta gente te envuelve No necesitan comprárselas Pero Pues yo no he visto cambio No ¿Cómo les explico? Es que no sé No sé Creo que Que si tu pH es como Como No es que mejor Ni les digo Porque es que no sé mucho de esto Si usted Tiene mal olor O tiene Picazón O tiene Flujos Que no tiene que tener Yo mejor Les recomiendo que vaya A Al ¿Cómo se llama? Al psiquiatra Les iba a decir Al Inecólogo Muchachas Chequense Cada año Háganse su ¿Cómo se llama? Ando comiendo chicle Háganse su chequeo anual Muchachas Yo las compré Porque las recomendaban Ahí Sinceramente Se los digo Pero Este Me las estoy terminando Porque pues las compré Entonces Pero dicen Que son buenas Para regular Tu pH Que si tienes Mal olor Cosas así Entonces No sé Se las voy a dejar ahí Pero Yo ni sé Porque las compré Es que estoy dormida No sé No sé No sé No sé ¡Gracias!